Bienvenidos a la House of Funko Bueno chicos, vamos con un capítulo, bueno, el primer capítulo del año 2022 porque estos dos días atrás pues que hemos estado ocupados, ¿vale? Entonces no hemos podido hacer ningún vídeo ni nada por el estilo Agradeceros, ¿no? A la ganadora del concurso, ¿vale? Que ha sido un concurso en cubierta No estaba anunciado que había un concurso Era en un vídeo, que al final del vídeo decíamos Te regalamos esto por navidades El que ha concursado, el que lo ha visto entero el vídeo y se ha dado cuenta que había un concurso, ¿vale? Así que nada, esperemos que disfrutes del premio y nada, que ya va camino hacia por el domicilio Exacto, acordaros, era Rukia, ¿vale? Para los que no lo supieran ya lo decimos Era Rukia de Bleach, ¿vale? Lo recogimos en un corte inglés y lo hemos enviado con su carcasa de plástico Todo, ¿vale? Así que ahora una joyita que el que haya ganado el que haya visto el vídeo y haya ganado pues se ha llevado el premio, ¿vale? Y nada, bueno, pues en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo 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 Poder conseguir Cositas buenas Enpoina vos Enpoina vos Enpoina vos la suscripción, ¿vale? Total, qué bueno que os vamos a enseñar pues eso Cómo conseguir pues que te manden enpoina vos las cosas que queremos Así que nosotros vemos por ahí le vemos por ahí compañeros y demás compañeras que le mandan pues Pues han mandado uno que no quería que lo tenían con la mano para abajo pero como era el que tenía puesto Pues han mandado ese Nosotros aprovechando la oferta que han sacado de navidades navidades de el 30% de descuento la suscripción de Marvel Pues aprovechamos Aprovechamos y la pedimos, ¿vale? Entonces te salía dos Funkos que normalmente la suscripción que podemos pedir pues unos 18 euros Lo normal es que salga 28 euros Claro Pero no sale eso Y salía 18 con el envío, ¿vale? Ahí estamos ¿Por qué lo hicimos? Porque Poinavoo tenía la exclusiva de Galactus Grandes Black Lives Que es de PC X O PX O PX PX ¿Vale? Entonces ¿Cómo procedemos? Siempre es Ponemos todo con copita Exacto Menos los fungos que tú quieres Menos los fungos que tú quieres Pero nunca ponemos la mano hacia abajo Exacto Siempre ponemos copa y la mano hacia arriba en la que queremos Y pues Había triunfado Nos han mandado exactamente lo mismo a los dos Y además que pusimos lo mismo Pusimos al Galactus ese Pusimos a un Venom que está con las tumbas O no Venom Carnage El Carnage Pusimos al Iron Man abriéndose que le están poniendo los trajes A Iron Man con la hija Sí El pa especial que tiene Y que pusimos algunos más pero grandes cosas grandes La cosa grande que está el normal y el de convención Exacto Pusimos cosas Pusimos Funkos grandes Es decir que valgan dinero ¿Vale? Claro Funkos por ejemplo en este caso Galactus que ellos lo tenían a 54,90 y hombre 54,90 No me gasto No nos vamos a gastar Pero 18 euros Porque no coleccionamos Marvel Pero por 18 euros pues juegas ahí de la lotería de ver si me lo mandan De que te sale el chas o no Exacto Y si me lo mandan eso Y si nos sale el chas o no Así que ya Bueno El mandado lo tenemos Sí Lo tenemos yo aquí Exacto Nos ha llegado a ambos dos Dos Galactus Y dos exactamente igual que lo voy a enseñar ya que es este ¿Vale? Lo que pasa es que él lo tiene en su casa Digo Como a mí también me ha llegado el mismo pues lo enseñamos Es este Este es el que decíamos Lo voy a abrir para que lo veáis porque el Funko es Vamos Ya con esto está la suscripción pagada Porque esto vale treinta y tantos euros Y nos ha costado los 18 Porque Es No es un Es un deluxe ¿Vale? Es como el Stitch Como el Stitch que está en la nave En la nave No en la nave No en la cúpula Es un deluxe Es un Funko deluxe Vamos El Funko es que Es que es un pasote Yo no me lo imaginaba Sí la verdad No, sí Te la debí El Funko tiene unos detalles Increíbles Sobre todo Las tumbas Que vienen los nombres de la gente que mata Saben lo ven ¿No? Logan, Parker, Brock Y Rogers Y el Capitán Rogers Pero es que Es un pasote Como se ven Las tiras de Venom Bueno De Carnage En las tumbas Y los Los cráneos Y los cráneos Es como el El Thanos Que tenemos montado En el trono Que está también Con los esqueletos Guapísimo Y claro Como siempre Por los Funkos de Marvel Tienen la cabeza De muelle Y lo dicho Viene con su pegatina Y la de su casa Sí La de PX De hecho Point of Bo Suele mandar La pegatina esta Que Galactus También debería de traer No la es vela De Special Edition Pero bueno Estoy hecha Si me viene Especial Edition Me ha encantado la vida Me ha encantado la vida Y bueno Y ahora pues vamos a pasar A abrir Que no lo hemos abierto Vale Vamos a enseñar las cajas Vale Pero te voy a guardar este Aquí estaría Vale Esta es la suya Oficial A mí no me la han mandado La oficial A mí me la han mandado ¿Vale? Vale Nada Porque vea ahí que es grande Y pesa Ya por desgracia Está agotado ¿Vale? Se ve que entre la gente Que lo compras en su momento Y las suscripciones Pues se agotó Yo personalmente No sé Como es lo que piensas Pero yo personalmente Creo que no nos han enviado Chey ¿Por qué? Porque hombre A ver Por 18 pavos Y el que hayan pagado 55 Y le mandan Que es para matar Que hace las cajas Exacto Como diciendo bonito Vamos a ver A lo menos no tienen idea Porque me imagino también Que irá haciendo así Es igual como por ejemplo Una anécdota que ha pasado Porque yo también Tenemos nosotros La suscripción de De Disney Y a mí me ha llegado A Alicia Con un cúter Es decir La parte de abajo Con un cúter El que es coleccionista Si el que estuviera Montando las cajas Es coleccionista Ese Funko No lo manda Porque va a saber Que el que lo va a recibir Si tiene la suscripción Porque a lo menos Una persona que lo pide normal Dice Ah yo lo tengo ahí Me da igual O lo quiere fuera de caja Pero el que tiene una suscripción Que lleva muchos meses Con la suscripción A mí me llega Eso con el cúter Y yo Lo reclamo Es más Lo reclamo Me van a mandar otra ¿Vale? Que no hay problema Es más Dicho que me quede la rota Sí Y me van En eso es verdad Que point a book No está mal Te mandan siempre un recambio Y te dan el dinero Es verdad que te van a contestar Pero bueno Te lo dan Pero ¿Qué pasa? Que lo que yo digo Al que lo monta Si sabe que le va a pasar eso No lo manda directamente Porque dice Esto lo pongo en un store O en cualquier cosa Es decir Que el que manda a los Funko No es Vamos digo yo No será especialista Digamos No lo sabemos Pero bueno Yo pienso que eso Que el salario es normal Es que ya está muy bien Está estupendo Voy a abrir yo el primero El mío Venga Y ya lo sé Porque lo he visto Porque él tiene la cara de revés ¿Vale? Claro Pero por aquí Si es que tiene como un agüerito Entonces pues ya Vamos a ver Vamos a ver Bueno, lo dicho Problemas técnicos Problemas técnicos 10 minutos Vale Ya está abierta la caja Está por detrás ¿Vale? Es el Galactus Y vamos a Sacarlo ¿Cuál será? ¿Normal? ¿Se hace? No sé si la caja cambia De Chey a normal No sabemos si cambiaría Y ¡Ah! ¡Es normal! Y viene con las dos pegatinas Pero vamos Pésame Cachof Pepinaco De muñeco Súper gracia Y Y Y Y bazagote Madre mía Pesa, ¿eh? Sí, sí Pesa, pesa Está mal Arce tan grande Es normal Que por ejemplo Para venir Por ejemplo Para algún buen peso Pero porque es normal Porque es que esto pesa Es que esto está mal Está mal compensado Está mal compensado Bueno, pues Uno De dos Normal Vamos a ver A él le va a salir Naranjita ¿Por qué? Porque Tenéis que recordaros Chace, naranja Normal Rosa Que es su color ¿Vale? Sí, su color Lo que ya no sé Si es de un comi O algo de eso No, vamos Esto es la versión Que viene Es la versión tuya No, digo La de Chace Digo A lo menos De un comi O algo A ver Como sacan Algunas veces Sacan los comis Sacan Pues no me extrañaría 10 segundos más tarde Vamos a ver ¿Qué se hace? ¿Es lo que te han mandado? No, yo que sé Vamos a ver Veremos a ver lo que nos ha salido El normal, hombre Sí Ah, normal también Bueno A ver Es lo que estamos hablando Sería muy raro Que mandaran El Chace ¿Por qué? Por eso Porque Por haber pagado 18 pavos Y que nos mandaran El Chace Ya sería El colmo de los colmos Pero vamos Nada más que por Esta figura Y el Galacto Y el Galacto Por 18 pavos Es lo que te cuesta Un poco normal Claro Está súper bien Vamos a sacarlo Pesa, pesa Pesa Y dice que tiene cuidado Bueno Te cuido con la cabeza Madre mía Bicharraco De muñeco La cabeza De muñeco La cabeza Se sustenta Oye, es un milagro Y el Silver Surfer Que va en la manita Iría Bueno, no sé muy bien Cómo lo pondría Porque se supone Que iría aquí así Pero ¿Y no se queda? No, no se queda A ver No, pues se queda Porque la cabeza Del muñeco Se mueve Se mueve Y te lo va a impedir Vamos, el Silver Surfer Es un muñeco enorme Más agote El Silver Surfer Es un mini ¿Vale? Es un Funko mini Tela Por lo menos la cabeza Seguro Vale, vamos El cabezón Como en Arta El cabezón Madre mía Qué bicho, tío Es que es enorme Sí Vale, y lo que dice Alejandro El chasse Este color que tiene En la cara Sería lo que tendría Aquí Sería así Naranja Amarillo y naranja Antes Sí Pero bueno Está muy bien Si por 18 pavos Esto Está de escándalo Sí, hombre Nos han enviado Dos muñecos De más de Pues a cuenta Si este vale 30 Y este vale 50 Ya van 80 Más 5 euros de envío Vamos a poner 90 euros Redondeando Nos ha salido Un pedido 90 euros 18 Sí ¿Sabes? Nos ha salido La jugada redonda Realmente Pero sí Hay que tener siempre Mucho cuidado Y hay que mirar Todos los funcos Que haya de Marbe Que a veces Los tienen también Puestos en especiales Y demás Porque si no Te notan Siempre en Movie Moments En All Stars Todo Todo Porque es más Recordaros por ejemplo Que a mí En uno de los vídeos Me pasó Que de mi suscripción Mensual de Disney Me mandaron Un vaso Y un Y una botella Una carta implora De Disney Porque estaban En la sección De Funko Es cierto Que antes de que yo reclamara Ya me había llegado Un mensaje Diciendo Ha habido un error Con su pedido Hemos mandado Un producto De hogar Que es de la marca Funko Ojo Que son de la marca Funko Pero es de decoración De hogar Entonces me dijeron Que me quedara Con ellos Y que me mandaban Mis dos Funkos mensuales Y me quedé con ellos Y me mandaron Mis dos Funkos Dice que No hubo problema Con eso Pero sí que Tened cuidado Porque muchas veces Están ahí Es más Él se dio cuenta Yo no Tú me dijiste Yo he mirado Yo intento Mirar Si a mí la suscripción Me la cobran El día 8 Pues a lo mejor El día 5 Día 6 Miro todo Sí porque Algunas veces Lo cobran antes Otras después O puede ser Que un producto No esté en stock Diga a tu Ah pues no le pongo Ni mano Ni copanina Como no hay No hay Y el producto De hace ya 2 o 3 años Y de repente Lo traes Y te aparece Y te aparece Y te dice Y es como Ostras Y me han mandado eso Eso Que te caco La cara de Así que nada Pues bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Si te ha gustado Como siempre Pues suscríbete A darle a like Y si habéis conseguido Alguna de este tipo De gangas De suscripciones Pues dejárnosla En los comentarios Y ya tenéis Un truquito Para coger Lo que vosotros Realmente os interesa Y nada Y feliz año a todos ¿Vale? Hasta luego